Música Música Bueno pues yo creo que la prueba ha evolucionado muy positivamente desde las primeras ediciones que hice yo hasta esta que han pasado 6-7 ediciones por medio yo creo que se ha mejorado en todo Música 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 Yo he de la prueba muy bueno porque venía gente de Madrid que siempre está peleando en campeonatos de España y en campeonatos autonómicos por estar arriba y bueno hemos conseguido enganchar al segundo al primer grupo quitando los dos escapados en la bici y al bajarnos a correr pues nada a dar lo que quedaba Música 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 Gracias por ver el video.